Desde Juntos por el Cambio, que hoy se reunió en Chervabuena, reiteraron que el objetivo principal es la unidad de toda la oposición. Bueno, hoy tuvimos una reunión muy importante de la mesa de Juntos por el Cambio, que nos estamos juntando todos los viernes. Hemos sumado nuevos actores, nuevos partidos a la mesa, como es el caso de Creo, el partido de MPC, también el partido de los Liberales. Así que bueno, un poco tener el diálogo, ir planteando algunos puntos en común y como novedad les cuento que la semana que viene también vamos a contar con otro actor, como es el caso de Alfonso Prat-Gay. Y también, bueno, surgieron distintas tareas para llevar adelante en los próximos días, en lo que tiene que ver con todo el armado y ser responsable y comprometido en esto que significa generar y dar una opción para todos los tucumanos. ¿Cómo cayó la fotografía de ayer de Germán Alfaro reunido con algunos representantes del radicalismo, con la gente de Creo? Muy bien, venimos, ayer a la tarde incluso estuve hablando con Germán y tenemos muy buena relación y me parece sano que exista el diálogo, de hecho nuestra idea, lo que venimos planteando hace meses es que en algún punto confluyamos todos juntos, también Alfaro, también Ricardo, y seguramente vamos a trazar ese camino con esa idea y desde nuestro lugar vamos a hacer todos los esfuerzos, siempre dentro de Juntos por el Cambio, pero a sabienda de la importancia de lo que es unificar a todo nuestro espacio con Ricardo y con Germán también en lo posible con nosotros y si no es así por voluntad de ellos, bueno, por supuesto, pero dejar en claro a toda la ciudadanía en general que uno está haciendo todos los esfuerzos de unidad necesarios para que seamos competitivos y una buena vez por todas ganemos las elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias!